Bueno, quería comentaros un poco la experiencia que hemos tenido con el proyecto que hemos desarrollado con el Colegio Maristas de Palencia. En principio fue una experiencia que surgió en un acertamiento que tuvo el colegio aquí a la universidad. Nos propusieron participar en el programa Talentia. La verdad es que cuando nos lo comentaron nos pareció una idea muy interesante, sobre todo para la formación de los alumnos porque realmente supone un acercamiento al mundo real que muchas veces es difícil conseguirlo cuando están estudiando en el instituto y la verdad es que nos ofrecimos enseguida para colaborar con ellos. Una vez nos lo propusieron pensamos en vez de integrar a los alumnos en un proyecto que estuviéramos haciendo nosotros en la universidad que era más complicado por la disponibilidad de la área que tienen los chicos y compatibilizarlo con todas las clases, pues el DAVE es un proyecto exclusivamente a ellos y además pensamos que debía ser un proyecto lo más real, lo más cercano a la realidad posible. Por tanto, les propusimos desarrollar un producto alimentario que tenía que ser novedoso, tenía que ser industrializable desde la base. Los chicos tenían que pensar cuáles podían ser los productos interesantes, con ellos veíamos las posibilidades de llegar a éxito en esos productos, si esos productos realmente eran interesantes en el mercado o podían tener un potencial, si era fácil desarrollarlos o no, si disponíamos de los medios para desarrollar esos productos, etc. Una vez realizada esta primera fase optamos por tres productos. Bueno, yo soy Mario Martínez, investigador contratado de la Universidad de Valladolid. Y yo soy Camino Martínez, que también colaboro aquí en la Universidad de Valladolid. Estamos trabajando en el Departamento de la Universidad de Valladolid. Y últimamente el Instituto Marista Castilla nos ha pedido un número de alumnos para participar con nosotros en algunas tareas de investigación. Entonces, la tarea de investigación que hemos elegido para que ellos colaboren con nosotros es el desarrollo de productos novedosos. Los productos novedosos en base a las nuevas tendencias alimenticias, tendencias futuras que están empezando a manifestar a los consumidores. Entonces, bueno, para ello hemos empezado a diseñar una serie de productos que mi compañera Camino nos va a explicar. Bueno, los productos que hemos desarrollado con el programa Talentia han sido, por un lado, pop cakes, que están ahora muy de moda. Unos serán bajos en azúcar y otros serán sin gluten. También hemos desarrollado un humus de garbanzo, que es instantáneo y se puede hacer en frío. Y por último, unos geles de frutas con agares y carragenazos. Bueno, la valoración global del proyecto, la verdad es que por nuestra parte ha sido muy positiva. Los chicos se han portado muy bien, además, bueno, si les ha visto inquietos, yo creo que ilusionados con el producto y los resultados finales han sido muy positivos. Yo creo que independientemente de la experiencia a nivel investigador que hemos obtenido en la universidad, el ver la ilusión de los chicos, el ir creciendo con el producto, animándose cada día y las conclusiones finales, todos los productos finales los han probado en el colegio, se han hecho una cata en el colegio, los han probado sus compañeros, sus profesores. Y luego, a progresar un acto que hemos tenido aquí en la universidad, también se les ha invitado a que lo presentaran a gente, a industriales, a jefes de calidad en industrias agroalimentarias de toda España. Con lo cual también ha sido una manera de que ellos se acercaran a la realidad y veran que esos productos, pues no solo es una cosa que se hace en un laboratorio, sino que tiene un posible futuro en el mercado. Por tanto, simplemente decir que estamos encantados y que seguramente repetiremos para años próximos. Gracias. 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 Gracias.